Antes que nada. Es que no tiene mérito porque no utilizas los grados de giro reales. Vale, entonces los reales no tienen mérito porque no utilizan los grados de giro que utilizo yo en el simulador. Es que no tiene mérito porque te bajas los gráficos. Los gráficos solo eliminan elementos que no tienen efecto de colisión. Es decir, que son transparentes, los tengas puestos o no. Así que sí, tiene mérito. Es que atajas. Es un rally. Es que eres un soberbio. Y tercero del mundo, en el campeonato del mundo de DER. ¿Qué te parece? Y eso lo gané con mi habilidad, no con mi soberbia. ¡Plaqueta! ¿Neras? ¿Cómo estáis? Me he calentado en el vídeo que acabo de renderizar. Bueno, lo deberíais ver mañana. Donde hemos visto que un tal Harfalex, a partir de ahora Harfighter. Básicamente ha reventado prácticamente... No, por algún motivo se ha dejado el crono de los R5. Pero ha reventado todos los récords del mundo a la estación de los R5. En subida a la carretera bajo lluvia, en DER Rally 2.0. Así que me he dicho, ¿por qué no? ¿Por qué no reventar todos los putos cronos con todos los coches posibles? Bueno, pues lo primero porque es una puta pérdida de tiempo. Pero, oye, puedo ganar dinero con esto, así que vamos a hacerlo, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir al tramo de subida. Subida a la carretera por carretera. Me da igual. ¡Subidón! Por carretera. Y vamos a hacer los primeros coches de los 60, 70, 80, 90, 2000, etc. Incluidos RGTs. Con todos. Bueno, no con todos. Con el mejor de cada categoría. Y voy a intentar batir el récord del mundo a ver si soy capaz. De esto me va a llevar bastante rato y me voy a arrepentir. Son las 12 y cuarto. A ver cuándo he terminado esto. Espero que para la hora de comer ya esté hecho. Si es que soy capaz, claro. Porque no hablamos de ninguna tontería. Os recuerdo que son récords del mundo. A ver si soy tan puto amo, tan puto amo como finjo ser. Vale, nenes. Como os estaba comentando. Vamos a ir al modo contrarreloj. Vamos a ir a España. Bueno. Subida por carretera. Lo vamos a poner en modo húmedo, mojadito. Aquello que nunca conseguimos, nenes. Y vamos a ir categoría por categoría batiendo todos. Y madre mía, esto me va a llevar más... Esto es una locura. En vaya lío me he metido. Pero bueno, vamos a empezar lógicamente por los más lentos. Y así de paso comparamos todos los tiempos. Vamos a intentar batir todos y cada uno de los récords del mundo con el mejor coche de cada categoría. ¿Vale? Aquí en la categoría de los 60 tenemos a Harfales con un 227.5. Con el Mini Cooper. Así que vale, ¿por qué no? I'm coming to get you, punk. Vale, nenes. Ya tengo el setup y todo. Bienvenidos a mi tercer intento. Este va a ser mi tercer intento. Y espero batir el primer récord del mundo ya en el tercer intento. Es un coche que se me da bastante bien. El tema del Mini Cooper y tal. Además, he puesto los gráficos en medio para que no resulte tan desagradable de ver. ¿Vale? Me encanta. De hecho, estoy flipando. Solo de ver reflejos en el suelo, aunque sean tipo Minecraft, me está flipando. El coche ratonero que te cagas. Que te cagas. Y además, es muy fácil de llevar por algo que no me esperaba. Que es el tema de las marchas. Ahí he metido cuarta aquí. Tal vez no debería haberla metido. Nunca está de más meterla. Pero por el tema de las marchas. Es que no tienes que jugar nada con las marchas. Se hace todo en segunda, tercera, cuarta. Tres marchas. Y la inmensa mayoría se hace en cuarta. Ya os lo adelanto. Tercera, cuarta. Eso es. Simplemente andas variando entre esas dos marchas. Así que es bastante facilón el coche. Vale, aquí frenamos a la altura del guardarraíl. Cuidado. Es un coche que no tiene agarre. Vale, no tiene... O sea, no solo no corre, sino que no tiene agarre. Se nota que las ruedas son bastante finitas y desde luego no tienen un agarre muy destacable. Entonces, el inicio del giro tienes bastante agarre, pero luego no le pidas más que no lo tiene. No lo tiene ni de lejos. Vaya. Aquí, ¿qué hago? Subo. Aquí. Freno. Nos quedamos... ¡Madre, madre, madre! El diferencial se ha quedado ahí patinando. ¿Qué pasa? Que no lo he llevado autoblocante, ¿no? Pues mira, es algo que también se nota bastante. ¡Uuuh! Vale, toquecito. Un toque pi. Hemos tenido un toque pi, pero no parece haber dañado el vehículo ni nada. Así que por aquí seguimos. Bueno, ya he perdido un poco de tiempo ahí. Insisten que todos los récords que vais a ver son mejorables, pero bueno. A ver. Además, los récords son... ¡Ay! Esto tendría que haberlo metido en la introducción. Los récords son en lluvia. Por lo tanto, hay menos gente que ha participado en la pista. Entonces, va a ser más fácil de batir. Pero bueno, 1.19.0. Vale. De momento, vamos en récord. Vamos en récord del mundo, ¿vale? Vale, llega el atajo. Además, al estar los gráficos en medio, en vez de en bajo, malcom in the middle, siempre en medio... ¿Veis? Hay plantas. Como podéis ver, las plantas no afectan. No afectan. No tienen colisión. Así que no. Podéis bajar los gráficos al mínimo que aunque desaparezcan, nada va a cambiar. Madre mía, el corte en cuarta, el minicoper... ¡Cuidado! 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 Vale. Esa curva es... Las voy a pasar muy putas. Mira, os digo con cuáles. Con los R5. Acordaos de mis palabras. Ahí con los R5 las voy a pasar putas. Estoy seguro. ¡Ay, mierda! Ahí no hay que meter tercera. Mejor dejarlo aquí un poco matado en la zona de par. ¿Vale? Fijaos qué ratonero. Si es que... ¡Oh! Segundazo aquí. ¿Vale? Aceleramos un poco para que vaya reteniendo el diferencial. Eso es. Y aquí, segundazo otra vez. A ver qué diferencia hay entre un coche y otro. Va a quedar algo bastante interesante. Bastante interesante, ¿eh? El vídeo va a ser bastante interesante. A mi criterio, la verdad es que esto va a ser de lo mejorcito del canal. Venga, vamos allá. Y se acabó, ¿no? 25, 24, 25, 26. Ya está, 26-1. Esto es récord del mundo, chicos. Ya os lo voy adelantando por un segundazo o así. No está mal. Ha sido el tercer intento, ¿no? Si vos no recuerdo, creo que era el tercero. Cuatro, creo que el tercero. Así que nada, ya estamos aquí. Récord del mundo. 1.4 segundos sobre Hard Fighter. Pasemos, pues, a la siguiente categoría. Categoría H2. Pasamos de la H1 tracción delantera a la H2 tracción delantera. Que, irónicamente, no es el récord del mundo que acabamos de batir. En el vídeo. Bueno, que acabo de batir yo en el vídeo anterior. No es... O sea, oye, juraría que es... Disculpadme, pero tengo que comprobarlo. Pues, disculpadme porque le he dado a jugar. Correcto. Correcto. Es el récord que hemos batido. Bueno, pues voy a intentar bajarlo. Voy a intentar bajarlo. Venga. A ver. Bueno, de hecho, no va a ser nada difícil bajarlo. Porque, ¿recordáis que la relación de marchas no estaba bien? Si habéis visto... Si visteis el vídeo de ayer, lo entenderéis. La relación de marchas no estaba bien hecha. Así que va a ser bastante fácil de batir. Vamos allá. Más que nada, porque es que ya lo tengo entrenado. Es que va a ser injusto decir. Es que lo he batido a la primera. No, no lo voy a batir a la primera. Porque, recordad que tiene ya como 15 intentos detrás del vídeo anterior. Bueno, no, era... No, así... ¡Lo he batido a la primera! ¡Qué cojones! A la primera y luego los 10 intentos del portátil. Va, esto está hecho. Vale, nenes. He cambiado todo el sitio porque he pensado que tal vez os interesaría tener el clúster abajo a la derecha, como podéis ver, para determinar cuál es la velocidad máxima de cada vehículo. Con el Mini ya es tarde, ¿no? Puede que ahora meta una captura de la velocidad máxima del Mini a lo largo del tramo. Y así tenemos una comparativa, pues, no solo... No solo el pique de estar batiendo récords del mundo, sino tener una comparativa de cada uno de los vehículos. Y, bueno, cuál corre más y demás. Vale. Está bien saber eso. Vale, nenes. Pues, segundo intento. A ver si me acuerdo de dejaros con los bloopers al final. Tres. Ya le he metido setup al coche. Creo que ya he dado con una relación de marchas que, bueno, que me va a perjudicar en todo lo que no sea rectas. Pero, vamos, en la recta me voy a quitar una cantidad de tiempo de encima bestial. De primeras ya veis que el coche zumba mucho más. Este ya cojones. Este ya se nota que, joder, que lleva... Es más ligerito de cascos. O debe ser que mi cráneo está vacío y da la sensación de que pesa menos el coche. Pero, vamos, esto para la época tuvo que ser la polla, tío. La polla. El agarre ya es descomunal. Mucho más grande. A mí es que me gustan grandes. Y... Oh, 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 oh. Y al final, pero, pero vale. Bueno. Me gustaría saber también si en dirt influye mucho ir por la trayectoria seca o no. Porque como podéis ver en el suelo tenemos mucho charco y mucha hostia. Pero creo que en realidad no es algo físico. Creo que simplemente es una zona que refleja más y que... A nivel de físicas no hay... Joder, ya vamos bajando una décima y media. Creo que a nivel de físicas en realidad no hay ninguna diferencia entre ir pisando aquí o ir pisando por el borde. Vale, enganchamos un poco por dentro. Eso es. Voy muy bien, ¿eh? Me está saliendo muy bien este segundo intento. Era el segundo, ¿no? Tercerazo aquí. Cuidado. Un poco lento, un poco lento. He entrado un poco lento. Ahí he perdido tiempo. Pero bueno. Aquí además recuerdo que ya estaba metiendo quinta. No va a ser el caso. Y ahora se va a morir. Ya ves, mira cómo cae de revoluciones. La quinta la he alargado. Madre mía. Le hemos metido ya ese extender a la quinta. Venga, coño, que se viene el récord. Se viene el récord. Tercerazo. Y aquí ya iremos. Tres décimas mejor. Tres décimas. Y ahora es donde vamos a empezar a notar la verdadera mejoría. Yo me comprometo a que en el siguiente sector vaya por lo menos un segundo más rápido. O casi un segundo más rápido. Cuidado. Porque ahora con la quinta ya veréis. Ya veréis. Mirad, mirad, mirad. Espera que se pone al corte y todo. Oye, lo he calculado de puta madre, ¿eh? No, 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 no. ¡Uy! Dios, ¿dónde le ha cagado antes? Mira, casi un segundo. Ocho décimas. Estaba claro. Aquí con la calma. Cuartazo. Cuartararo. Oh, me mola ese piloto, tío. Oh, cuartararo. ¡Ay, ay, 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 ay! Eh, tú de límite, ¿eh? Estaréis flipando aquí, dándoos la chapa. Vale. Subimos a tercera, segundazo y esto ya casi está. Esto ya está hecho. Ya con no cagarla me vale. En el DR5 sí que lo voy a pasar mal, tío. Esto es un paseo porque son categorías que no utiliza nadie y yo soy la polla. Pero verás luego con la RGT, la R5... 12. ¡Hala! Ya está. Dos minutos, doce segundos, seis décimas. Esto ya es récord del mundo. Si mal no recuerdo, ¿no? Creo que era 13 el tiempo que había hecho yo antes. Era 13, sí. 13.3. Entonces vamos a saborear la victoria. Aquí lo tenéis. ¡Jarfa! ¿Qué pasa? ¡Jarfa! Me estoy arrepintiendo porque me planteaba por un momento hacer esto en directo. Pero he pensado que podía quedar en un directo bastante aburrido. Pero bueno, vale. Pasamos a la siguiente categoría. H2, tracción trasera. Aquí las cosas se empiezan a poner bien putas, ¿eh? No sé qué coche utilizar. No os voy a mentir. Creo que el Alpine era el más rápido. Creo que el Alpine... ¿Has utilizado el Abarth, tío? ¿Has utilizado el Abarth, Jarfa? ¿Veis? Es que esta categoría es muy puta. Porque son coches extremadamente difíciles de dominar, ¿vale? Y eso repercute bastante aquí. En que nadie sabe dominarlos y nadie sabe... O sea, en las tres primeras posiciones tenemos un Cadet, un Score y un Fiat. Bueno, no, no. ¿Y qué coño era el PINE? Es que no sé cuál es el más rápido, la verdad. No os voy a mentir. Es más, voy a ir a seco. A seco, ¿vale? Y seguro que ahí tenemos unos tiempos un poco más fiables. Vamos a echar un vistazo. A ver. Vale, parece ser... Nada, nada. Tres cuartos de lo mismo. Tres cuartos de lo mismo, chicos. Vale, chicos. He llegado a una conclusión. ¿Vale? He llegado a una conclusión. Comparando datos técnicos. Que los tenéis aquí debajo. 240 caballos. Sé que no lo veis, ¿vale? 240 caballos de potencia al freno. No es la potencia que desarrolla el motor, sino la potencia con pérdidas de transmisión y demás. Tenemos el A-BARTH que tiene 230. Tenemos el ALPINE que tiene 125. Es mucho más ratonero, mucho más juguetón. Es el que más me gusta de la categoría. Pero tiene un clarísimo déficit de potencia. Y luego tenemos el Ford Score MK2 que tiene 265 caballos de potencia. Voy a escoger el Ford. Voy a escoger el Ford porque lo primero es el que utilizaba Simon McKinley, uno de mis pilotos favoritos. Y porque creo que para este tramo en el que la velocidad punta es bastante importante, porque tenemos dos rectas bastante largas, la potencia es lo más importante que vamos a tener. El A-BARTH tiene 230, el Score tiene 265. Y además el A-BARTH pesa más. Lo que pasa es que sí que tiene un manejo mejor por lo que yo puedo recordar de cuando lo he utilizado. Así que voy a empezar utilizando el Ford. Yo creo que puede ser el mejor de la categoría. Vamos a utilizar este. Que ya sabéis que la potencia determina tu velocidad punta en conjunto con la aerodinámica. Muchos pensáis que más potencia significa mejor aceleración. Y eso solo hasta cierto punto. Un coche de 1000 caballos puede hacer el 0-100 igual de rápido que uno de 2000, pero la velocidad punta sí que va a ser distinta. Así que voy a coger el Ford. Siento la chapa técnica, pero voy a coger el Ford y a ver qué tal. Voy a ir entrenando un poco. Hay récords que sí que es cierto que me convendría hacerlos con cambio en H, pero no los voy a hacer con cambio en H para que sean igualdad de condiciones con vosotros. Vale, no sé que las pasen muy putas. Yo doy por hecho que no todos tenéis uno de estos en casa, pero todos vais a tener unas levas. Entonces, para que os podáis fijar y calentar, yo no voy a utilizar el cambio en H, no va a sufrir ese delay que impone Dirt a la hora de cambiar de marcha utilizando levas en un vehículo que en realidad tenía cambio en H. Así que, ante la duda, yo voy a utilizar el secuencial, pero es más rápido utilizar el cambio en H. Es puta mentira. Era la excusa para dar la chapa. Por supuesto que voy a coger la barza. El Ford Score es un coche extremadamente difícil de dominar. Los coches de los 70s en Dirt, ya sabéis que tienen el fenómeno de Snap of Steel con el que siempre os estoy dando la chapa y siempre os digo que os estoy dando la chapa, por lo cual os doy más la chapa. Y el Ford Score es un coche muy mítico y que siempre iba de lado en los rallies. Entonces, sé perfectamente que en este juego va a estar exageradamente hecho para derrapar. Eso en conjunto. Con que todos los coches de los 70s en Dirt están mal hechos, vamos, bomba nuclear, nuqueada. Así que, con el Abarth. Vamos allá. Dios. Dios, 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 Dios. Pa, 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 grúas Mateo. Como spot de propulsión el vehículo. Vale, bueno, grúas Mateo cubre, o sea, el seguro cubre. Haber matado a 200 personas. Vale, nenes, cuarto intento. Vamos allá. Primer vehículo de tracción trasera que vamos a utilizar en este vídeo. Las cosas se van a desmadrar mucho a partir de aquí. Esto ya era otra época de los rallies. Aquí ya zumbaban, zumbaban como putos condenados. Ya veréis. Bueno, ya lo estáis viendo, qué coño. Esto ya corre mucho, esto ya asusta, ¿vale? Ya cojón a llevarlo. ¡Uh! Mira, ya me ha dado ahí un susto de sobreviraje. Tracción trasera, hay que tener mucho cuidado. Mira, pero es que derrapa, aceleres o no. Porque es que, por algún motivo, es que metes volante y el coche se enrosca, tío. Es una mierda. Además, cuando aceleras, como el coche es de propulsión, cuando aceleras, los neumáticos delanteros pierden carga y no giran. No giran, porque están menos comprimidos contra el suelo. Y es algo, es un fenómeno que se nota bastante. Es como con los Porsche de RGT. Pero bueno, en cualquier caso, sigamos. A ver aquí. Vale. No me está saliendo muy bien, ¿eh? Voy a ser sincero. No me está saliendo muy bien. Cuidado. ¡Ah! Es difícil calcular. El coche es muy torpo, muy tosco de dirección. Se siente muy largo. Y mira que el coche no... Vamos a ver, no es largo. Pero claro, en comparación con el Mini, con el Peyote, pues otro gallo canta. A ver esta curva. En realidad aquí se puede atajar. Pero no me estoy atreviendo porque como no domino el coche, porque no tengo práctica con él... Vale, bueno, me ha quedado bien, ¿eh? Me ha quedado bien. Ahí he salvado un poco los muebles. Y ahora flipad con la punta. No va a ser muy superior a la del pello, pero de promedio va a ser bastante más rápido. A ver, aquí al atajar. Cuidado, esto es difícil. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! Vale, vale, lo he salvado, lo he salvado, lo he salvado. ¡Oh! Vale. Es que ya no se puede hacer a fondo eso, ¿eh? Eso ya no es a fondo. A ver, aquí que lo he liado antes. ¡Dios! ¡Joder! ¡Joder! Me ha subido el seguro solo por eso, ¿eh? Solo por eso me va a cobrar más. Se nota que la Barces era de los más torpes. Igual que en el de Rally... ¡Uy! ¡Joder! Estoy pasando lijando, ¿eh? No os quejaréis. Este va a ser de los récords más espectaculares. Yo creo que estoy a récord. Yo creo que esto ya... Yo creo que esto ya ha salido bastante bien. Bueno, hay que alargar un poco la segunda. Pero bueno, para unas marchas hechas a ojo no está mal. Vale, cuidado. Tercerazo. Cuartazo. Vale, ya estaría, ¿no? 2,09. 2,10. No tiene por qué ser récord del mundo, ¿eh? No estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro de si es récord del mundo. Veamos. ¿Es récord del mundo? Se queda 2,10 el récord. Récord del mundo. Vale, medio segundito. No está mal. Este récord ya sí que requiere mucho entrenamiento. Se gana tiempo con el campeonato y tal. Igual que con el otro. Pero este ya sí que... Tú, este es otro rollo, ¿vale? Este coche ya es más difícil de dominar. Entonces, no está mal, no está mal. Pero desde luego es muy mejorable. Bueno, pues 4 intentos han sido. Creo que han sido 4 intentos finalmente. Si antes he dicho 3 es porque me he equivocado. Perdonadme. Lógicamente, sobra decir que no se esté poniendo todos los intentos porque si no este vídeo duraría 3 horas. Pero bueno, si no, esto mismo lo repetiremos. Repetiremos este proceso con otro tramo, ¿vale? Pero bueno. Vale, pasamos a la categoría histórico H3 tracción trasera. Joder, con el mítico M3, el Opel. ¿Este cuál era el Ascona? Sí, es el Ascona. La verdad que a mí no me da mucho asco. Pero bueno, el Stratos... A ver, este récord lo batimos el otro día. Así que muy probablemente va a haber que intentar batirlo con el Stratos o con el Renault 5. No estoy muy seguro de con cuál. ¡Ah, coño! Espera, que Jarfan me había quitado el récord. Vale, pues si quieres guerra no pasa nada. Me cojo el lancha. Me cojo la lancha motora. ¡Hala! Venga. Espera, espera. Dame un segundo, Jarfan. Espera, espera. Ten, he traído aquí el bote de lubricante. Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Por si lo quieres, ¿vale? Yo lo dejo aquí. Por si te hace falta, ¿vale? Hombre de proporciones descomunales. Si te hace falta, por favor, por favor. Tú pasa un buen rato. Disfrútalo, disfrútalo, nene. Di que no, que a veces me tengo que hacer así con las gafas para creerme que es más grande. ¡Vamos allá! Pues, nenes, ya está. El setup, de hecho, lógicamente ya estaba hecho. No me piden los setups, ¿eh? No, 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 no. Los setups de GTR Technical, un tío bastante bueno que hay por ahí por YouTube, os van a servir. Son básicamente los que utilizo yo. Lo que pasa es que yo los modifico ligeramente porque hay algunas cosillas que a mí me vienen bien que al parecer a él no. Pero GTR Technical tiene bastantes récords del mundo. Él pone los setups, podéis utilizarlos. Yo, no. Yo, hasta que no pasemos de los 100.000... Hasta que no viva yo bien de esto, no quiero dar mi Coca-Cola porque, quién sabe, a lo mejor algún día hacen un campeonato en el que paguen a los pilotos de DER. Entonces no me conviene que tengáis ese secreto, que es el setup. Dicho esto, ¡vamos allá! Curva peligrosa, la voy a liar, la voy a liar, la voy a... ¡Madre mía, qué opción! Joder. Bueno, iréis a verme a la cirugía. Me cago en la virgen, puta. Vale, nenes. Décimo intento. Vamos a ver si este me sale bien ya de una puta vez. Yo me imagino que con otras categorías voy a necesitar como 50 intentos. Va a ser un día largo, sin duda alguna. Pero bueno, vamos allá. Venga. Aquí la dificultad se ha disparado porque el coche ya se siente como un puto car y tienes que ir aprovechando cada milímetro del espacio. Además, estas categorías ya sí que son más utilizadas, entonces el nivel es más alto. Pero bueno, hay que tener cuidado de no sobrevivir al coche porque no deja de ser un coche de los 70 vitamin A. Aunque no sea de los 70, lógicamente. Y aunque bueno, el status no recuerdo de qué año era, la verdad, no os voy a mentir. Vale, bien. No está mal. Este intento me está saliendo bien. Puto car, madre mía. Aquí no sobrevires. Hay una cosa que no me gusta del Z que debería modificar, que es que al frenar subvira. En esta curva, por ejemplo, yo quiero frenar y meter el coche, pero va a subvirar. ¿Veis? Y ahora, en cuanto he levantado el freno, ha sobrevirado. Vale, vamos al récord del mundo. Vamos al récord del mundo. Vamos allá. A ver. Mordemos. Pelí largo, no pasa nada. No voy a subir a cuarta. Voy a ir levantando. Freno. Un poco mala la curva. Mala de cojones. Un saludo al guardarraíl por si no se había quedado suficientemente doblado en los anteriores intentos. Vale. A ver. Vale, aquí en línea recta para salir con la máxima velocidad posible. Tres décimos mejor. Por favor, venga. Vamos allá. Ahora llega la curva más difícil. Aquí la he pencao ya. Esto es muy difícil de hacer, joder. Con estos coches ya. Mal, 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 mal. Vale. Salvado. Un poco lenta esa curva. Pero vale, mejor. Mal, 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 mal. Dios. Es salvajada, tío. No es una salvada. Eso ha sido una salvajada. Vale. Venga, aquí con fea. Tomar por culo, Billy. Todo o nada. Ay, 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 ay. Pedal a fondo, pedal a fondo, pedal a fondo. Levanta un poco. Que esta te escupe. A mí es que no me gusta que me escupan. No me va el rollo ni el BDSM, ni el ADSL, ni esas cosas. Vale. Venga, esto ya está hecho. Ya está hecho. A la décima. Esta ha sido la décima, ¿no? Vale, venga. Con cuidado. Muy bien. Tres, cuatro. Récord, récord. Ya está. Vale, este ha dolido ya, ¿eh? Este ya ha dolido, Renes. Este ya... Este ha sido el más jodido hasta ahora. Este ha sido el más jodido. Sin duda alguna. Vale, medio segundo a Jarfa. Casi un segundo a mi anterior récord. No está nada mal. Joder. Dimitri, tenemos aquí un griego. Esta es la bandera griega, ¿no? Es que si no pone Danone, no... En fin, en cualquier caso. Venga, siguiente. Que no pare la fiesta. A ver, ahora tenemos... ¡Oh, mierda! Los KitKar. Vale, pues aquí ya sé que tengo que utilizar el pello. Ya sé que tengo... Jarfa tiene el récord con 2,07. Esto va a ser muy jodido. Esto va a ser muy... Además, mirad con qué ventaja lo tiene Jarfa. 2,07, 4,96. Es que normalmente... Fijaos. Si es que esto es una combinación súper española. Sois todos españoles, desgraciados. Si es que sois todos españoles. Madre mía, José Luis Ibáñez. Este es JR de competición. Este tío es buenísimo. Buenísimo. Y está el 14. Vale, este récord va a ser muy difícil de batir, tío. Venga. A luchar. Venga, con el peyote. Vamos allá. ¿Qué cojones es esto? No entiendo nada. No entiendo nada. Es una metáfora de la vida misma, este puto coche. Hasta luego. Lo he puesto... Madre mía, lo he puesto en órbita. Lo he puesto en órbita. Joder. España llega a la luna, chavales. Año 2020. Recordad esta fecha. ¡Otra vez! ¡Tira! No pasa nada. Apañadísimo, nene. Vale, nenes. Este es el décimo intento. Como sé que esto va a ser imposible de explicar durante el recorrido, lo voy a ir diciendo ya. Este coche es todo lo contrario al Mini Cooper, ¿vale? A pesar de ser tracción delantera, es todo lo contrario al Mini Cooper. Es increíble la precisión que hay que tener con las marchas, ¿vale? Vale. Hay que tener una precisión bestial y empieza en segunda, ¿no? En fin, es que le sobran marchas por todos lados, yendo en agua. Porque patina en la marcha en la que tú quieras. Entonces, hay que llevarlo siempre en un régimen de marchas. Hay que tener una caza de cambios que te permita estar siempre en la zona de par máximo, sin estar revolucionado al máximo. De tal manera que tú puedas encontrar la zona de grip máximo dosificando el acelerador todo lo que puedas. Es muy difícil. Fijaos cómo tiende a irse recto, cómo tiende a subirar, y lo tienes que ir corrigiendo con el acelerador, dándole toquecitos para que las ruedas no bloqueen. Porque bloquean con una facilidad terrible. Y además, parte del giro lo haces mediante la aceleración. Es decir, tú giras las ruedas y entonces aceleras para indicarle, para generar como un tercer vector de aceleración que te permita acelerar en una dirección y por lo tanto que el coche gire. Es muy difícil de llevar, muy difícil de controlar. Patina de atrás más que los anteriores, pero luego después de patinar empieza a subirar. Es horroroso. Es como, mira, queréis... ¡Ay, ay, ay! ¿Queréis una gran definición? Yo creo que nada lo va a definir mejor que esto. Es como si detrás, en vez de llevar neumáticos, llevase unas ruedas de carrito de supermercado que fuesen haciendo así. Esa es la sensación. A ver, cuidado. Muy mal, muy mal, muy mal. Porque es que no quiero arriesgar, porque es que sale... Joder, cómo corre esto, nenes. Cuidado. Si va a ser casi tan rápido como el Stratos. Cómo agarra y cómo corre esto, pero qué difícil eres, cabrón. Qué difícil eres. Vale, cuidado. Claro, aquí empezamos a ganar tiempo en el cambio de marchas, porque esto... ¡Mira, mira, mira cómo ha intentado irse el hijo de puta, eh! Se quería ir recto. Por eso he tenido que saltar freno y darle gas. Veréis que en todas las curvas estoy frenando, ¿vale? Freno y toquecito de gas. ¿Veis? Toquecitos, toquecitos, toquecitos. Combinados con el freno para que no bloquee. Porque es que bloquea con mirarlo. Os lo puedo asegurar. Cuidado. 06. Ya está. Récord, récord, récord. Récord del mundo. El décimo intento. Tú, este ha sido muy difícil. Este ha sido muy difícil, ¿eh? Y se puede bajar mucho el tiempo. Se puede bajar mucho. Pero, telita. Vale, un segundo, jarfa. Vale, perfecto, perfecto. Tú, con ese ya se está poniendo la cosa... Bueno, ¿y qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Madre mía, grupo B trasera. Y luego viene el de tracción total, que este es de mis mejores récords del mundo, tío. Es que ni de coña, buah. Vale, y de tracción total, pues lógicamente el M1, ¿no? En efecto, el M1. Pues venga, BMW M1. Este no tiene por qué dárseme muy mal. Y yo esperaba acabar a la hora de comer y es la 1 y 20. Es que... Una mierda. A la hora de comer mañana. A la hora de comer... ¡Polla! Vale, nenes, pues... Me parece espectacular que me resulte más fácil de llevar un puto BMW M1 Procar que un puto pello de la película de taxi. Pero bueno, vamos a por el segundo intento. Este no va a requerir tanto entreno. Ojito al sonido. Oídito. Enamora, ¿eh? Guardad las pollas. No quiero pajas conmigo delante, ¿eh? No quiero nada de eso. Por favor, un poquito de respeto. A los posibles difuntos. ¡Oh, oh, oh, oh! Vale. Nada, pero engancha, engancha. Fijaos como las ruedas no bloquean de la misma manera. Puedo frenar y girar al mismo tiempo sin necesidad de estar dándole gas. Es más, si le doy gas se enrosca. O sea, que no es un coche fácil de llevar, ¿vale? Es muy difícil. Pero es que lo de los Kid Car... Lo de los Kid Car mola en seco. En mojado me parece demencial. ¡Oh! Vale. A ver. Además, esta es una categoría que no utiliza mucha gente. Y que además... Todo... El BMW M1 Pro Car, si mal no recuerdo, no lo traía al juego de origen. Entonces, claro, todo el mundo batió el récord con el lancio 0.37 y de repente sacaron este que era más rápido. Y los récords, claro, caen con la polla. Vale. Bien. A fondo no, voy a levantar. Eso. Y he hecho bien el levantar porque fijaos que he estado sobrevirando ahí al coche. Se estaba empezando a ir. Había que controlar. Dosificar acelerador. ¿Quién coño me está hablando ahora por puto Telegram, tío? Si no me queréis. Si no me queréis. ¿A quién queréis engañar? ¿Quién es? Ah, el grupo de Vips. Arnau, tío, ¿por qué me haces esto? ¡Uf! Vale, rebota, rebota y en tu culo explota porque lo he salvado. Perfecto. Vamos. No hace falta ni subir de cuarta. ¿Y a qué velocidad vamos? ¡No! 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 Vale. No sé, no sé si... Va a haber que hacer muy bien este último sector porque ahí he debido a perder mucho tiempo, ¿eh? He entrado en modo Super Saiyan ahí, ¿eh? Y os pensaréis que va en broma, pero mirad mi voz, mirad mi voz. O sea, la apnea es necesaria. Vale, récord, récord. Récord. Estos coches se me suelen dar bien. Bueno, sobra decir que esto se puede bajar un segundo. Ya habéis visto que el récord que acabo de hacer es una verdadera puta mierda, pero esto es lo que os decía. Este récord a lo mejor lleva aquí un año desde el lanzamiento del juego y esto era la polla, es un tiempazo. Pero claro, sacan el M1 que es más rápido y claro, te fundes estos tiempos. Vale, este tipo es una mierda, chicos. Se podría bajar a 203, incluso a 202 con mucha facilidad. Pero bueno, no pasa nada. El récord del mundo era el trato, así que venga. Vámonos, que tengo hambre. A ver, con lo que viene ahora tengo un muy serio dilema. Sé que el más rápido es el lanzamiento del TS4, pero yo ya tengo el récord del mundo y como podéis ver, Harfa me lo intento quitar y es imposible. Es porque los tiempos que tengo con grupo en subida a la carretera son muy buenos con cientos de intentos detrás. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que más me preocupa? Que creo que este tipo está hecho con cambio en H. Así que tengo dos opciones. Intentar batirlo con cambio en H, que no... O sea, es que me llevaría demasiado tiempo. O intentar batir el tiempo de Harfa y dar por hecho que ese era el récord del mundo. Porque batir el récord de Harfa ya... O sea, este soy yo, no me jodáis. Vamos a intentar batir el récord del mundo en este caso consecuencial. No es justo, no es justo, ¿vale? Porque, por lo que os digo, tú cuando cambias de marcha así, ¿sabes? Tardas menos tiempo que cuando haces así. Porque en este videojuego se te aplica un delay. Cuando el coche tiene cambio en H, como es el caso, y tú utilizas una leva así, te aplica un delay para simular que está ocurriendo esto. ¿Entiendes? En vez de así. ¿Entiendes? Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, probablemente me voy a limitar a hacer eso. Primero voy a intentar batir el mío, pero va a ser imposible. Joder, rezo por haber guardado el puto setup de este coche el día que batí el récord, que se me olvida siempre. Más me vale tener el puto setup, porque esto sí que va a ser duro, tíos. Esto sí que va a ser duro. Aquí sí que va a haber bloopers y va a haber tomas falsas. Madre mía, los accidentes están a la altura también del coche. Vale, nenes. Llevo ya unos 13 intentos, ¿vale? Llevo ya unos 13 intentos, pero hay una buena noticia. Creo que voy a poder bajar el tiempo. No estoy muy seguro, es muy difícil, ¿vale? Todavía no lo he bajado, no lo he conseguido, ¿vale? Pero he descubierto una serie de fallos en el setup. Este tiempo lo debí marcar cuando salió el videojuego y todavía no sabía ciertas cosas sobre los setups. Y he podido aportar una pequeña mejora. Problema, esto es dificilísimo, ¿vale? Estoy flipando. Tú eres tu mayor rival, tío. No hace falta que te metas aquí. Tú eres tu mayor rival. Este tío es mi mayor rival. Este tío soy yo y no soy capaz de igualarle el tiempo, ¿vale? Tened eso muy en cuenta. Entonces, es probable que lo que haga sea estar entrenando ahora y cuando me salga bien. Entonces, vais a tener un intento, pero sin comentar. No puedo comentarlo porque es que no... Porque es que no me va a salir. No me va a salir. Si hablo, la cago. Así que venga, vamos allá. ¿Por qué? ¿Habéis visto eso? ¿Veis el fantasma? ¿Habéis visto que me iba ganando el fantasma? Hay veces que la salida en el ter se buguea. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Hay veces que por algún motivo sales más lento. Sales como una décima más lento que el fantasma. No me preguntéis por qué, pero a veces ocurre. Espectacular esa, ¿eh? ¡Vamos! Han debido, han debido ser 16 intentos, pero... Pero qué 16 intentos, joder. Aquí, aquí lo tenéis. Uno, 53, uno. No me pidáis más, ¿vale? Con cambio en H se puede bajar más y tal. Yo creo que el setup ya le he sacado las putas tripas. No me pidáis más. Solo por esto me merezco... Ya no el like, sino... Me merezco que me chupéis la polla. Es que, ¿qué estoy diciendo? Suscribíos. Venga, coño, que me lo he ganado, yo creo, ¿no? Soy aquí el puto mono del dirt. Se estoy entreteniendo, ¿no? Pues ya está. Oye, como no he podido comentar el intento, vamos a reanalizarlo, ¿vale? Vale, entonces. Aquí tenemos la salida. Vale, aquí tenemos la salida. Aquí se ve muy beneficiado porque es tracción total y la cosa cambia un montón. Pero es que fijaos cómo va. ¡Pah! Cómo cambia dirección de rápido. Porque aquí ya tiene dos ruedas delante también tirando. Es una mezcla entre... De hecho, es una mezcla entre los Stratos y los KitKar. O sea, tiene un nivel de dificultad descomunal, ¿vale? Pero es más difícil el KitKar, ¿eh? La tracción total salva a este coche de muchas cosas. Pero es que no me da tiempo a comentar las curvas de lo rápido que las devora. Es que las devora vivas. Luego, no conviene llevarlo derrapando, pero sí sobrevirando. Y el margen de sobreviraje es bastante más amplio que con otros vehículos como los tracción trasera o los delantera que hemos probado hasta ahora. Aquí las cosas han cambiado, coño. Se he dejado puesta la cámara de la pedalera sin ser necesario. Pero bueno, mira qué cerca hay. Ahí casi muerdo fuera. Mira, se ha bugueado el audio. Mira, ya está. Ya ha vuelto. Es que hay veces que se buguea. ¿Lo veis? ¿Lo habéis oído? Pero bueno, no tiene mucho lag porque este vehículo, si mal no recuerdo, tenía un sobrealimentador para bajas y un turbo para altas. Lo cual significa que la potencia no la entrega todo de golpe ahí. No, no. Tiene un sobrealimentador para que poco a poco realice una inducción forzada de aire y de oxígeno al motor y luego ya entra el turbo. Entonces compensa un poco el lag que tiene el turbo. Así que está bastante bien. Sí que llegas a notar el turbo, ¿no? Pero mira, ahí ha hecho clipping. Mirad esto. Esto es clipping. Esto ya, esto lo vais a notar cuando sois jugadores competitivos. Que es que pasáis tan cerca de las cosas que las tocáis sin estar tocándolas visualmente. Fijaos cómo el coche va a hacer. Ya veréis. Ahora. En este pico de aquí. Ya veréis, ¿eh? Os lo aseguro. Os lo Julio César. ¿Lo veis? Se está desplazando linealmente. Hay un momento en el que el juego directamente te escupe. Estás justo en el milímetro en el que estaría rozando la piedra. Hostia, 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 hostia. Qué calentada más tonta, ¿no? Acabo de... A ver. Joder, he tenido que... Va, 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 va. Librada. Cómo he copiado ahí el... Madre mía. Es que esto... Cómo he copiado el guardarraíl, ¿eh? Fijaos cómo digo... No entra, no entra. Así de lado mal. Así que en cuanto llegue, le cambio pesos. Eso es al roce. Al roce. Al roce. Fijaos. Pero si está rozándolo. Si está rozando. Si es que lo ha rozado, ¿no? Madre mía, tú. Madre. Es que... Es que al puto roce, tío. Como Dios manda. Joder. Para que veáis que hay nivel en este intento, ¿eh? Este sí que os va a costar... Este sí que os va a costar bajármelo. Mucho. Esta curva la he hecho muy mal. Demasiado lenta. Ya iba a ahorrar porque he visto que iba bien de tiempo y que me estaba saliendo todo bastante bien. Así que aquí he entrado tarde. Pero bueno, lo he compuesto aquí metiéndole otro latigazo. Pero el coche, oye, bastante bien, bastante bien. Se porta muy bien en lluvia. Honestamente, creo que es más difícil de llevar en seco que en lluvia. Porque las velocidades que se alcanzan son horrorosas. Nada, aquí reduces, aceleras un poco. Sí, es una mezcla entre los delanteros y los traseras. La verdad, no puedo quejarme. Muy difícil por las velocidades que se llevan. No por el propio manejo del vehículo. Sino porque cuando te quieres dar cuenta vas a 250. Es que es una locura. ¿A cuánto nos hemos puesto? ¿215? ¿220 nos hemos podido poner? Buena locura. Pero bueno. Vale, pues muy bien. Venga. Pasemos a lo siguiente. Joder, al menos yo me he quitado. El que va a ser casi el más difícil. El R5 va a ser más difícil. Vale, pues pasamos a R2. R2. Vale, este no debería ser muy difícil. Y ya os adelanto que el más rápido es el Fiesta. Estoy seguro de que un récord lo tiene. Bueno, qué putas. Qué putas que sois todas, ¿eh? Qué putas que sois todas. Todas con el Fiesta. Nadie quiere Fiesta aquí, ¿eh? Nadie. Ojo, qué valiente. Spugneta. Es Vinalo 84. Es el primer Peugeot 282. Madre mía. Y Teresa Campos. Teníamos ahí a una mujer. Qué curioso. Mujer sin Racing. ¿Cómo molaría hacer un vídeo con una mujer sin Racing? Quiero decir, no, no que os veo. Eh, no os lancéis. Como putos Virgin Autos que sois, ¿vale? Me haría ilusión, la verdad. Porque, porque, joder, molaría, molaría. Las mujeres en el autobilismo, coño. Teníamos a Michelle Mutoh en el mundo de los rallies. En la vida real. Pero bueno. Venga, Harf Alex. I'm coming to get ya. Para este coche. Para este coche tengo uno de los mejores setups posibles. Este no debería ser difícil este intento, ¿vale? Estos servidores no son como los Kid Car, ¿vale? No les baila tanto el objeto. Les baila, pero es más controlable. Así que venga. No debería ser muy difícil. Vamos allá. 2, 10, 9. Vale. Es más, os voy a contar un secreto. Pero lo que os he dicho que había descubierto en el setup del grupo B, lo aprendí en este coche. Es una cosa, de hecho, es en relación a los amortiguadores y tal. El rebote y la compresión. Eso es lo que descubrí. Que mejora bastante todos los coches, si lo toqueteas. Entonces, eso lo descubrí gracias a este Ford Fiesta. Este. Fue con este, recuerdo. Centrándome a Josh Fox. Que tenía el récord del mundo. A un antiguo compañero mío de Williams. Pero bueno, vale. Vamos allá. Bueno, nenes. Pues ya calentado. Vamos a por el primer intento. Esto va a ser coser y cantar. Yo os lo adelanto. Esto va a estar tirado. Venga, a ver. Primer intento. Vale. Vamos a hacer un segundo intento. Porque acabo de darme cuenta de una cosa. Vamos a hacer el segundo. Vamos a renunciar ya al primer intento. Venga. Verás como ahora sale mejor. En segunda. La relación de marchas no era buena. Ahí, en la zona de par. Ya está. ¿Ves? No se ha quedado patinado eternamente. Estaba en la zona de par máximo transmitible al asfalto. Así que, a la, ya ganó tiempo. Y esto está tirado. Esto está tirado. O sea, esto es facilísimo. El coche va por su sitio. Y es que además, fijaos. Puedo frenar y girar al mismo tiempo. No se oponen como los otros coches. Coño. De hecho, me atrevería a decir que es el más fácil que hemos llevado hasta ahora. Tal vez más fácil que el Mini Cooper, de hecho. Nada. Muy fácil, muy fácil. No noto ni que haya agua. Nada. Aquí entro girando. Puedo frenar un poco. Así, toquecitos. No pasa nada. Puedo hacerlo. Nada. Va por su sitio. Qué maravilla. Muy fácil de llevar. Muy buena conexión entre piloto y vehículo. Muy bien. Muy fácil. Muy ratonero. Fijaos qué pequeñito que cerca ha podido pasar por ahí del guardarraíl. Puede frenar tardísimo. Como muerde. Nada, nada, nada. Muy buenas suspensiones. Un coche, pues eso. Se nota. Un coche de los 60. 60 años después. ¡Oh! Vale. Un toquecito. Pero nada. Se recoloca solo. Muy bien, muy bien. Tiende a... Tiene más tendencia al subviraje que al sobreviraje. No como los Kid Car, que tienen tendencia no a una, sino a las dos. A ver. Muy bien. Mira, mira cómo ha entrado. Qué maravilla, tío. Qué maravilla. Qué delicia de coche. Oye, os recomiendo este coche para prender, ¿eh? Para prenderos el tramo, os puede venir muy bien este coche. Muy fácil de llevar. ¡Oh! Qué delicia, tío. Qué delicia. Oye, el atajo va a ser súper fácil también. Es que mira, juego. Mira, mira, mira lo que puedes atajar. ¡Wow! Recto. Mira, mira. ¿A fondo? No, a fondo no. Venga, levantando. Mira, se podía hacer a fondo, ¿eh? Se podía hacer a fondo. Pero nada, coser y cantar. Y encima la velocidad punta, nada. Nada y menos. Así que puedo frenar súper tarde. Que casi la lío, ¿eh? Me he vuelto a venir ahí un poco arriba, ¿no? Por muy fácil que sea un coche, la velocidad y la inercia y los muros son los muros, ¿eh? Pero ¡Wow! ¡Pegaos al muro de ladrillos! Muy fácil. Bajamos a cuarta. Subimos a quinta. Vale, la relación de marchas es mejorable. Pero bueno. Muy bien. Es que el setup este además es de seco. Es de sexo, iba a decir. Bueno, lo dudo. Lo dudo. Por aquel entonces tampoco, ¿no? No tocaba. Ya cuando el cometa jale y ya tal. A ver, ¿segundazo aquí? Sí, segundazo. Cuidado que patina en las ruedas. Y tiramos para adelante. No sé, no patina tanto. Va como más autoblocado. Nada, a fondo, a fondo. Tirao, tirao, tirao. ¡Easy! Ya está, récord del mundo. Easy, easy. Segundo intento. Y no sé si contar el primero. Easy, muy easy. O sea, después de... Esto viene muy bien también para batir récords del mundo. Esto es una buena estrategia, chicos. Normalmente, tú, cuando no eres capaz de batir un récord del mundo, ponte otro coche muy difícil, ¿vale? Intenta ser bueno con ese y coge luego este. Que le vas a encontrar las cosquillas mucho más rápido. De verdad, os lo recomiendo muchísimo. Y bueno, récord del mundo. Aquí estamos. A un segundazo y medio de Harfalex. Vale. Muy bien. Muy bien. Y no, sigo sin ver por aquí a gente excesivamente competitiva. Tenemos aquí otra vez a Danone. Tenemos a Danonino. Ahí le tenéis. Y hay otro. ¡Hola! Lázaros Flipacos. Menudo flipao. Joder. Pues muy bien. Muy bien. Lo que pasa es que me sorprende no estar viendo. Jugadores competitivos. Que decir, no de que no sean competitivos, sino de que no les veo en eventos competitivos. En cualquier caso, pasamos a lo siguiente. ¿Qué tenemos ahora? Grupo A. Grupo A. Vale, pues el Delta. El Delta. El Delta por cojones. Aunque metieron coches nuevos. Bueno, no, pero metieron el Legacy. Metieron el Legacy. Así que a ver cuál es el mejor tiempo. Vale, yo estoy el 12 con el Impreza. Bueno, olvídate. Pero eso no era un intento competitivo. Harfalex. Con 2 minutos 0-1 con el Lancia Delta. Sabe Dios. El Delta, todo el mundo sabe que es el más rápido. Tiene otro vinilo, aunque sea por tocar los cojones y no llevar el de Repsol. Por ir ahí a contracorriente. Bueno, venga, no voy a llevar el de Repsol. Vea, vamos allá. Este debería ser fácil. ¿Sabéis por qué, chicos? Porque este coche es el que más kilómetros le he metido yo en toda la saga DERD. Porque es el coche que nos obligaron a utilizar a lo largo de todo el campeonato del mundo de DERD 4. Cuartos de final, semifinal, final. Todo se hizo con el puto Delta. Jamás entendimos por qué. ¿Vale? Entonces, lo conozco bastante bien. Vale, pues venga. Vamos allá. Primer intento. Vale, let's go. Yo confío en que el setup que tenía, porque había un setup creado por defecto, sea el adecuado. Debería ir bien de velocidad punta y tal. Y esto ya os adelanto que está siendo como llevar el grupo B, pero como supira, supira más y corre mucho menos. Ya está. Supira mucho más y ya está. Es un grupo B despotenciado. Descafeinadísimo. Ya está. Así se siente. Bueno, claro, por eso se llama grupo A, porque fue el sucesor precisamente que apostaba más por la seguridad. Nada, nada, ya os lo adelanto. Se siente exactamente igual, pero sobrevivirante y más fácil de llevar. Este también está muy bien para aprender con los coches tracción total, ¿eh? Pero recordemos que el R2 es el más fácil, pero no era tracción total. Esto no representa muy bien lo que es un coche de rally, ¿no? Quiero decir, los coches de rally puros... Ya vamos bajando dos segundos. Esto es caro. Y tengo que bajarlo cuatro, creo. Pues mira, muy bien. Lo que pasa es que supira... Mira, ¿ves? Ahí me he ido largo porque supira que te cagas. Supira que te cagas. El grupo B no supiraba tanto. Que yo sepa, pero... He tenido que frenar un poco de más. Pero bueno, vale, bien. Muy fácil. Si es que es... Es extremadamente fácil. Si es que puedo... Es que... Bueno, venga, no me voy a hacer el chulo. No voy a intentar batirlo con una mano. Pero... Mira, de hecho, si voy a agarrarlo con las dos y cagarla. Si es que el miembro no da para dos. Largo por el subviraje. Largo por el subviraje. Pero bueno. Venga. No está mal. Tres segundos. Tenemos que bajar otros dos segunditos. En este último sector. No debería ser difícil. Venga. Por la cama. Que aquí se puede entrar muy follado. Levanta. Gira, 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 gira. Joder, otra vez. Igual que con el grupo B, ¿eh? Es que exactamente igual que con el grupo B. Latigazo, cambio de pesos y ya está. Bah. Es que sabe Dios. ¡Vale! ¡Dios! Me ha transmitido hasta el Force Vida de estar pisando la cuneta. Venga. Último sector y tengo que bajar 800 décimas más. Y con eso tendríamos el fucking world record. Bitch. Cuidado con los carteles. Que aquí ya los coches son más anchotes. Y las referencias, las medidas que tenías con los otros coches pueden no servirte. Conviene salir alto de vueltas por algún motivo. ¿Vale? Porque te aporta mucho agarre salir alto de vueltas con estos coches. Pero bueno, es que este manejo ya es que lo recuerdo. Me vas a engañar tú a mí. Tú a mí ni media. Este es el coche que probablemente, a mi desgracia, mejor se me da del derro. Bueno, casi bajamos de los dos minutos. Casi. Por 44 milésimos. O sea, de verdad que por mí, yo lo intentaría otra vez y lo bajaba a estas 44 milésimos. Pero no, le voy a dejar ese honor a otra persona. Estaba clarísimo que esto iba a ser muy fácil. Ya está. Uno con ocho segundos o Jalf Alex. Ya está. Es que no voy ni a analizarlo. Es muy fácil. Ya está. Un grupo B descafeinado. Si eres capaz de batir el grupo B, este lo bates con la tonta de la puta, polla. Grupo Billy. Grupo Alex. Si es que van... O sea, los nombran después de mí. Vale, R4. Esto debería ser... Esto debería ser un grupo A descafeina. O sea, es un grupo a medios. Un grupo a cuatro. O sea... Y el más rápido era el Lancer. Sé perfectamente que el más rápido aquí es el Lancer. Sí. De hecho, el tipo que tengo es con el Subaru. Pero es que esto creo... Esto fue de cuando le dejé el Dirt a mi primo. Vale, Harf Alex con el Mitsubishi Lancer. Bueno. Exagerado. Exagerado. ¿Quién es el primo en japonés? Susan. Joder, Susan. Joder, Susan. Madre mía, la Susan. La sushi. Eso puede ser un poco racista. Mejor me callo. 2, 3, 5. Vale, pues venga. Vamos a coger el Mitsubishi. Mucho Mitsubishi. Mucho. Uy, qué guapo. Ah, con este vinilado. ¿Por qué no? Y vamos allá. No creo. Esto no es récord, ¿no? Esto no... No, 2, 13 es mal tiempo. Vale, vale. Es mal tiempo. Vale. Coño, pero lo habría batido. No me lo puedo creer. Haciendo la práctica que me salto siempre la salida. Me salto la... O sea, os lo juro. Es que no sé si voy a meter esto en el vídeo, pero... Haciendo la práctica que siempre me salto la salida. Al final he dicho, oye, creo que me está quedando bien. Voy a terminar el intento. Pum, 2, 13 a 8 segundos del primero. Pero es que la penalización son 10. O sea, en realidad, si no me hubiese saltado la salida, ya sería recordar el mundo en el primer intento. Pero bueno, vale, venga, pues venga. Vamos a por el segundo intento. Segundo intento, nenes. Nada, muy fácil, muy fácil también. Menos mal. Después del grupo B y el kit car, me venía bien un descansito. Vamos allá. Bueno, un coche muy fácil de llevar y con tecnologías mucho más actuales. Se nota que a nivel de diferencial y suspensión es mucho más complejo. Y eso beneficia. Puedes entrar aquí a full demand. Mira, que subvira. Subvira. No te pretende dar muchos sustos. Transfiere pesos con relativa facilidad para la balsa que es. Porque no olvidemos que eso es un lancerevo, ¿vale? Son sedanes. A ver. Eso es. Eso es. Nada, muy fácil de llevar. Siempre pedala a fondo. Las rodas no patinan. De hecho, este es el coche que suelo recomendar para practicar en grava y en otro tipo de superficies. Porque no tienen suficiente potencia como para que las ruedas patinen. Porque claro, diría, joder. Pero si un lancerevo, un evolúteo, una empresa, coño. Tienen potencia. Ya, ya. Pero es que tienen que repartirla sobre cuatro ruedas, no sobre dos. Entonces, claro, es más difícil hacer patinar cuatro ruedas que dos. Entonces necesitan mucha más potencia. Que hacer patinar cuatro ruedas no es moco de pavo, ¿eh, chicos? Por eso hay un montón de coches que en Nürburgring hacen los mismos tiempos. Con tracción delantera que con tracción total o incluso mejor tiempo con tracción delantera. Porque pesan menos y patinan prácticamente lo mismo. A nivel de aceleración ya la cosa sí que cambia, pero vamos. Acelerar, acelerarse en la salida prácticamente. No desde parada, entiéndase. Va, mira qué fácil. Cómo ha obedecido, cómo ha pasado por encima de ese sitio que os he dicho que no. Y con otros coches no me fiaba. Pues con este me fío sin problemas. Pero sin problemas. ¿Por qué? Coño. Pues porque tiene tan buenas suspensiones que sé que lo va a amortiguar. Igual que aquí. A ver aquí. A ver. Madre mía, tú he atajado. Joder, yo creo que en mi puta vida había atajado tanto. La verdad que he calculado bastante mal. Pero bueno. Vale, sigamos. No he perdido mucho tiempo ahí. Joder, me canteaba. He atravesado hasta el viñedo. Eso ya sí que lo he visto en atajado un poco exagerado. Pero bueno. Todos podemos hacerlo. Así que. Nada, muy fácil. Extremadamente fácil de llevar. He perdido un poco de tiempo ahí. Pero bueno, estamos en récord del mundo ahora mismo. Nada, un paseo por el parque esto, eh. Más fácil que el grupo A, lógicamente. Lo que pasa es que un poco más vallenato. Un poco más vallenato. A ver. Bien. Y pensar que hasta hace poco esto era un coche campeón de España de rallies. Tío, cómo ha cambiado con el tema de los R5 y tal. Cristian García era. Con vinilado de Repsol o algo de eso. Ay, qué torpe, hijo de puta. Métete. Métete, cabrón. ¿Cómo le cuesta? Vamos, métete ahí, coño. Balsa, que eres una balsa. Ya está. Ahora, récord del mundo. Vale, pues ya está. Pues ya lo tenemos, chicos. Ya tenemos otro récord del mundo más. Joder. Como quien compra churros, eh. La verdad que no. No se me da mal esto. Ojalá pagasen bien. Pero bueno, la verdad que se puede bajar bastante más. Ha sido un mal intento. He pecado por lo menos un segundo en el error que cometí. Pero yo, es R5 del mundo. Me callo. Y así me los podéis seguir quitando. Ahí escondíos agazapaditos sin decirme nada que queréis tener. Los récords del mundo están hechos para batirlos, chicos. No podéis asesinaros con ellos y ni mucho menos cogerles cariño. Porque si no, el día que os los quiten, os van a joder la puta vida. Vale, las cosas se empiezan a poner chucas otra vez. Esto ya son coches que, aunque sean muy fáciles de llevar, telita. Ya tienen telita, vale. Ya son... Este, por cierto, era manual. Era manual. Curioso. No sabía yo esto. ¿Y cuál es el más rápido? El C4. En D-Rally 1 el más rápido era el C4. Me acuerdo. Sí, el C4. De hecho, Harfalex ha utilizado el C4. Aunque yo diría que lo suyo sería utilizar el Skoda Fabia Rally, eh. Pero venga, vamos a utilizar el C4 que el Fabia ahora me trae malos recuerdos. El Fabia me trae malos recuerdos. No jodas, lo he vuelto a hacer. Lo he vuelto a hacer, tío. He botido el récord practicando en el primer intento, tío. Qué mierdón. Vale, venga, pues vamos a por el intento bueno. ¡No! ¡Joder! ¡Mierda! Es que tengo hambre, ¿vale? Perdóname, chavales. Me ha dicho mi madre que la comida ya estaba... Mierda, venga. Del tirón. Lo voy a hacer del tirón. Para que veáis que no tiene ni trampa ni cartón esto. De claro, muchos de ustedes estáis diciendo... Claro, pero es que dices que lo haces al primer intento y en realidad practicas. No, no. Lo que hago es el equivalente a un Shakedown. ¿Sabes? El Shakedown es, digamos, el primer kilómetro. Hago el primer kilómetro para asegurarme de que las transferencias de peso van bien, de que el setup está bien, de que de velocidad apunta va a ir más o menos bien. Y entonces ya tiro. ¿Vale, nenes? O sea, no es que haga trampas. De hecho, tenéis un vídeo en el que hago la primera con el Minicuper, otro récord al primer intento, sin siquiera haber hecho Shakedown. Así que, vale, ahora me vais a disculpar. Bueno, de hecho, venga, vais a tener el privilegio de ver una cosa del setup. Vale, mira, vamos a hacer esto. Venga, voy a ser bueno. Tengo que cargar el setup. Como quiero que veáis que lo voy a batir a la primera, vais a tener el privilegio de poder ver esto. Os va a flipar. Os va a flipar. Venga. Aquí tenéis agoté una cosa que os va a hacer mejorar muchos tiempos. Harfalex, presta atención, que sé que estaréis viendo esto ahí tomando apuntes. Puta. Ven aquí. Toma. Pum. ¿Qué? ¿Flipáis o qué? ¿A qué no os lo esperabais? ¿A qué no os parece en absoluto a lo que estabais haciendo? Esto lo aplico yo en prácticamente todos los coches. Esto lo aprendí en el Mundial. Os podéis cebar mil millones de pueblos con la alineación. Y no os queráis ni imaginar lo que hay en frenos, diferencial, marchas, amortiguación y muelles. Pero bueno, ahí habéis tenido una pequeña pistita, ¿vale? Así que a ver, hay que bajar de... De 2, 0... 2, 0, 2. Si bajo de 2, 0, 2 y medio, más o menos, tendré el récord del mundo. Vamos allá, que tengo hambresita, mamasita. Este coche probablemente es el más... Me encantaba el interior de este coche. Fijaos el volante, que espartanada. Me encantaba. Y era tan chiquitajo. Es probablemente de los coches de rally que más me gustan. Que más me gustan. Pero bueno, el exterior también es precioso. No sé, ya se empieza a apreciar un difusor abajo. Se nota que aquí ya las cosas iban muy en serio. Probablemente el coche más exitoso de Citroën en el Mundial de Rallys. En fin. El sonido ya es otro rollo, ¿eh? Bueno, y el cambio de marchas es que es de Fórmula 1. Es que estamos llevando un Fórmula 1. Prácticamente. A nivel de cambio de marchas y tal, es increíble. Fijaos cómo no tiene... Es todo lo contrario al Kit Car. No tiene transferencias de peso parásitas. O sea, no pasa de un sobreviraje a un supiraje. Coño, pues espérate que la lío. Que acabo de pencar el intento, ¿eh? Lo acabo de pencar. A lo mejor no lo hago la primera, por chulo, por tonto. Bueno, yo lo intento. Yo lo lucho, ¿vale? No tiene transferencias de peso parásitas, como el Kit Car. Ay, qué mal, qué mal. Porque estoy haciendo mal. No me va a salir a la primera. Menudo desastre. Madre mía, pues voy a tener que cortar hoy para que os vais a quedar sin el setup. Vale. 9,5. Bueno. Bueno, vale. Sí, ahora mismo estamos en récord del mundo. Pero bueno. Me refiero a que con transferencia de peso parásita, yo denomino así a una transferencia de peso que hace que tu coche pase de subvirar a sobrevirar. No es el caso. Aquí apoya el coche a la perfección. Yo giro de golpe, ¿veis? Y no ha sobrevirado, ni después ha subvirado, ni se ha puesto a hacer gelatina. Nada, nada. Una de sus pensiones ya que se nota que son lo más desarrollado del vehículo, ¿no? Esto se empieza a apreciar ya en los coches modernos. En el grupo N y en los que hemos utilizado recientemente, ya se podía apreciar. Wow, vamos mejorando por 10 segundos. Vale, vale. Ya se podía apreciar bastante, pero es que en estos ya es un desmadre. Porque al ser WRCs, pues, para ver aquí con cuidado, me he vuelto a pasar atajando. Que no me penaliza, ¿no? Pero claro, esto desemboca en Dios, en el guardarraíl. A eso me refiero. No tienes que atajar demasiado porque te penaliza. En realidad es malo atajar tanto ahí. Oh, 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 oh. Vale. Si Dios no me acaba de perdonar la vida es porque no existe. A ver. Tanto hablar, tanto hablar, pues me estoy viniendo arriba. Venga, a ver si la voy a pencar, que no quiero quedar en evidencia después de lo que os he prometido. Cojones. Venga. El tirón. Segundazo. Nada, muy fácil, muy fácil. Muy por el sitio. Acaba de bloquear un poco las ruedas, pero nada y menos. Nada, 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 nada. De hecho, lo que habéis visto del setup, por cierto, puede que os perjudique. Vale, puede que os perjudique. A mí me va bien, pero puede que os perjudique porque va a hacer que el coche sea extremadamente nervioso. Vale, chicos. Ya está, 2-0-2. Vale, ya está. Batido. O sea, que se puede bajar, que se puede bajar a 2-0-0. Sin duda alguna. Pero yo estoy aquí a lo que estoy. Así que, ala, pum. Ya está, récord por 0,7. Harfa, toma nota y ya verás cómo vas a bajar el tiempo solo con la tontería y la alineación. Bueno, yo diría, yo diría. Esto funciona en DIR 4 también, por si os lo preguntáis. En DIR Rally creo que no, en DIR Rally 1 no, pero en DIR 4 ya sí que funcionaba. Vale, siguiente categoría. R5 ya, ya solo me quedan dos categorías. Venga, que tengo puta hambre. Aquí el mejor era... Era el polo. Era el polo. Que lo tengo aquí con el vinilado de la Solver Cup, por cierto. Era el polo, el más rápido. Yo lo tenía con el Fabio al tiempo porque... Esto es de los primeros vídeos del canal que hice. Esto no era ni récord ni pollo. Esto es que grabé un vídeo en mojado porque me pareció espectacular cómo se veía el juego. De aquella de cuando Code Masters me daba los juegos de... Como si yo hubiese quedado tercero en el Mundial. Como si yo fuese alguien relevante para la empresa. Es de aquella. Pues me dieron el juego por adelantado y fue una de las primeras cosas que subí a este canal. Sin comentar ni nada. Esto, quería enseñárselo al mundo. Un vídeo que gustó bastante, la verdad. Vale, tenemos que bajar de dos minutos. Es un tiempazo. Es un tiempazo. Va a ser muy difícil. Esto va a ser muy difícil porque estos coches no... O sea, los R5 son más o menos como los WRC que acabamos de utilizar. Va a ser muy difícil. No sé si voy a poder batir este. Además, Ajax. ¿Este Menda quién es? Este Menda no lo he visto yo en mi puta vida. Este tiempo sí me lo creo. La Fuerza Cúbica la he visto. Pero estamos hablando de que ya están aquí Quinto y están Zombies Leia. Mira, para que les veáis. Quinto y Zombie. Aquí están. Zombie y Quinto. Son mundialistas. Uno me ganó y otro quedó justo después de mí en el Mundial. O sea, no tiene sentido que haya tanta peña por encima de ellos. Pero bueno, vamos a lucharlo, chicos. Vamos a lucharlo. Yo lo voy a intentar. ¡Mierda! 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 Yo creo que este intento va a valer. Hay que dejar correr el coche y hay que meterle acelerador. Al salir de las curvas te aporta bastante agarre. Pero es que el agarre de este coche es descomunal. Agarra mucho. Muchísimo. Un huevo. Venga, hay que bajar eso dos décimas. Dos décimas y me pongo solo por detrás del hacker. Un poco follado. Un poco follado. Vale. Al roce. ¡Hostia! Vaya bajón. Sí, sí. Hay que dejar correr el coche. Hay que llevarlo con cierto sobreviraje constantemente. Es raro. Es como que alcanzas un punto de agarre que no es intuitivo. No es intuitivo. No sé si el coche está muy bien hecho. La verdad. No os voy a mentir. Eso es. Vale. Vale. Perfecto. Mola. Mola. Ya está. Por fin. Vale, nenes. Os comento. Este tiempo no hay por dónde cogerlo. Vale. Esto no... No tiene el más absoluto mínimo sentido. Ajax no solo... Es que veis... Cuando venís los fans del fútbol aquí a jodernos la vida. No tiene el más mínimo sentido. Ajax no lo he visto en absolutamente ningún otro leaderboard. Que bueno, que tampoco lo justifica, ¿no? Porque un hacker no significa que se limite simplemente a un leaderboard. Pero... Pero este tipo no tiene sentido. Bueno, no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Por qué no? Pues porque precisamente tenemos aquí a Forza Cúbica, que sí que sé que es un jugador competitivo. Tenemos a Quinto. Tenemos a Zombie, que son jugadores mundialistas. Zombie quedó segundo en el mundial de The Rally 2.0, por si os lo preguntáis. Y está el noveno a 3,7 segundos del teórico record del mundo. Patrick Gerber, que era compañero mío en Williams. De verdad que sé de lo que hablo. Sé de lo que hablo. Entonces, no me cuadra este tiempo. Yo he estado intentando bajarlo y mi tiempo he conseguido bajarlo... Pues eso. No he terminado la vuelta porque me he estrellado, pero iba bajando los dos décimas y ya le iba sacando las tripas al tramo. Esto no tiene el más ínfimo sentido. Así que no sé, no sé, no sé. Me deja un poco dubitativo. No sé qué hacer con este Menda. No sé si poner el fantasma y ver qué ocurre. A ver si veo algo extraño. Voy a intentar copiarlo. A ver qué pasa. Vamos allá. Bueno, supongo que esto... Vale, supongo que esto confirma que es un hacker. Vale, ya está. No se hable más. Ya está. Ya está. O sea, bueno, no me puedo quitar el puto guante porque me queda rejete, pero ya está. Ha craseado. Desde luego hay algún tipo de problema a la hora de representar las trazadas de este tipo. Ha craseado. Ya está. Fin. Se acabó. De verdad que esto no me lo esperaba. No entraba dentro del guión. Perdón que no estoy muy gracioso, pero ya estoy bastante puto cansado. Vamos a abrir el derroir 2.0 y vamos a finiquitar el asunto. ¿Vale? Que el juego no me abre. A ver si esto va a ser como esos hackers de la PlayStation que tal abriqueaban. Ah, vale, no. Venga. Play. Play. Play durex. Play durex. Pues oye, qué pena, qué pena. Me habría gustado... Me habría gustado estar liderando todos los leaderboards, pero bueno, siempre hay algún tonto de la polla. Este es el problema de hacer que la gente quiera batir récords del mundo, que al final la gente lo intenta conseguir a toda costa. Una cosa es atajar, otra cosa es tal, y esa cosa es directamente piratear el juego para hacer esto. Pero entiendo, entiendo que la gente lo haga. Entiendo que tengan ese afán. Ese afán. Lo entiendo porque es que si no... ¿Ves? Es lo que no quiero transmitiros yo con mi canal, que si no tienes un récord del mundo eres una mierda. No, ni remotamente. Ni remotamente, chicos. El verdadero desgraciado soy yo, porque me veis la cara de estar contento. Acabo de reventar no sé cuántos cronos seguidos, ¿vale? ¿Y me veis cara de contento por ello? No, yo ya no. Es que no me queda dopamina por segregar. Eso sí que es una verdadera puta tragedia. Así que nada, vamos a pasar a la última categoría, que es RGT. Aquí el mejor coche... Bueno, me tienen uno nuevo, ¿no? Bueno, no, no, no. Ah, bueno, sí, el M2. Pero nada, llegas adelante que lo mejor es el Porsche, con diferencia. Tendría que ser... Ya ves, sí, sí, sí. Buah, esto es de cuando me dieron el juego. Este tiempo... Este tiempo creo que es el primero de la historia en subida por carretera. Subida por carretera RGT en lluvia. El primero de la historia. El primerísimo, ¿eh? Os lo aseguro, porque es de cuando estaba catando el juego. Que me cogí el Aston Martin porque no sabía que el Porsche era el mejor. Pero bueno, Harfalex, 204, ya está. No sale más. Vale, pues venga, vamos a reventar esos cronos. Me molaría tener un vinilado de los hermanos Vallejo, la verdad. Pero bueno, vamos a acabar con ello. Voy a ponerme, por si acaso, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer va a ser una primera prueba. Voy a poner el fantasma de Harfalex para ver si el juego crasea. Y si crasea, pues dejará de justificar lo que ha ocurrido antes. Y no tendría por qué ser un hacker. Pero si no, crasea claramente es un hacker. Y por algún motivo, el videojuego no puede representar su fantasma debido a las herramientas que he utilizado para piratear el juego, por así decirlo. Entonces vamos a salir de dudas. Vamos a seleccionar a Harfa. Eh, Harfaiter, mate lo criminal. Estoy enamorado de una chori. Uy, 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 uy. Selecciona al fantasma. Vamos a ver qué ocurre. A lo mejor revienta. Sí, pues sí que revienta. Ah, no, no ha reventado. No, no, esta vez no, no ha reventado. Vale, bien, pues ya está. Eh, vamos a ver. Vamos a hacer una vez de que el fantasma funciona. Y ahí está. Ahí está Harfa. Aparece mi fantasma y el de Harfa también. Pero bueno, como podéis ver, los fantasmas sí que funcionan. Por lo tanto, el anterior susodicho era hacker. Por lo tanto, récords del mundo, neres. No he podido opinar sobre el R5, perdonadme. Pero bueno, básicamente era lo poco que os he podido decir. Un agarre extremo. Sí que tiene más movimientos parásitos. Sí que juguetea más con el sobreviraje y el subviraje y tal. Pero vamos, es un coche también relativamente fácil. Lo que pasa es que tiene un déficit de potencia bestial. Bestial, bestial. Un déficit bestial. Se nota que está muy por debajo de sus posibilidades. Ese coche con un buen motoraco, buah, estaría destruyendo. Pero bueno, vamos a ver. Tengo setup. Creo que por la relación de marchas no voy a poder... Buah, pues mira, no. Mira, mira, mira qué bien. Mira qué bien. Pues no, no va a ser la relación de marchas. Mire usted qué bien. Vale, nenes. Pues le acabo de decir el setup. No sois conscientes de la pesadilla a la que me enfrento. ¿Vale? No sois puto conscientes. Estos coches son como los de los 70 pero vitaminados. Va a tener un toque a grupo B pero sin la gracia. Sin la facilidad de la atracción total. Esto va a ser horrible. Va a ser una lucha constante contra el sobreviraje. Ya os lo aseguro. Y el no ir de lado. Vale, bien. Venga. Mira, 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 mira qué balsa. Mira qué balsa. Mira qué balsa. Madre mía. Qué balsa. Madre mía. Encima con el agua me están dando ganas de sacar los remos. Vaya pedazo de balsa, tío. Todo el peso atrás. Todo, todo, todo. O sea, con balsa no lo digo en el sentido peyorativo tampoco. O sea, quiero decir, esto es un pepino. Es un puto post 9-11. Esto en seco a los R5 les planta cara. O sea, pero, pero tú, las transferencias de peso, se nota que todo el peso está atrás y que adelante va haciendo el pino, tío. Va haciendo el pino. O sea, va mirando arriba España. ¡Ay! Uf, qué mal. Porque eso es sobre mi tiempo, no sobre el de Jarfa. Venga. Madre mía. Madre mía, madre mía. Tienes que ir agarrando el volante, de verdad, con un tacto como si fuese tu bebé. De verdad. ¡Ay! Venga. Aquí levanto un poco. A fondo ni de coña. Madre mía, madre mía. Dios. Muy duro, ¿eh? Muy duro esto. Bueno, tiene buena frenada. Relativamente buena. ¡Uf! ¡Ay! ¡Qué mal! Dios, qué mal, qué mal. ¿Habéis visto qué mal transfiere pesos? ¿Habéis visto qué mal? Voy, verás aquí, qué mal. ¡Bah! 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 Nada, nada. En el aire. En el aire es que, claro. O sea, yo entiendo que un coche en el aire no gire. Pero es que nada, nada, nada. Cuando va deslizando es que no. Agarra poco y cuando derrapa ya directamente no agarra absolutamente nada. Porque pierdes el agarre en las ruedas traseras y las delante no tienen carga. Porque todo el peso está atrás. Entonces, claro, no tienes nada que hacer si el coche derrapa. ¡Nada! Pero bueno, venga. Vamos allá. Acabemos con esta penitencia. ¡Venga! ¿Qué me juego si me sale en este intento? ¿Lo mío con Bane? ¿Lo mío con Bane? A ver. Nah, eso está perdido desde hace tiempo. Hay que jugarse otra cosa. ¿Lo no mío con Bane? Me lo juego. ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué mal, qué 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 mal. ¡Venga! A ver esta última. No, hay que frenar, hay que frenar. A ver, 202, 203. Creo que no es récord, ¿no? Que me quiero ir a comer, coño. Creo que no es récord. ¡Sí, sí lo es! ¡Sí, sí lo es! ¡Qué coño! ¡Sí que lo es! ¡Puedo comer! ¡Puedo comer! ¡Dios! ¡Por fin puedo comer! ¡Que os follen, chavales! ¡Que os revienten! ¡Ah! ¡Dios! ¿Quién coño me mandaría? No dedicarme a las carreras universitarias en vez de a estas. ¡Cojones! ¡Ah! Estoy reventado. Estoy reventado. Son las tres. Son las tres y yo estoy reventadísimo, tío. 1.4, joder. Y se puede bajar mucho, mucho, mucho. Este, sin duda alguna, es el récord que más se puede bajar entre los errores que he cometido. Y lo difícil de dominar que es el coche. ¡Wow! Os aseguro que se puede, vamos, mejorar muchísimo más. ¡Muchísimo más! ¡Puah! Sabe Dios. Pero bueno, ya está, ¿no? Ya tenemos un resumen final. Ya tengo los... Ya tengo todos. Menos el DR5, técnicamente. Vamos a asegurarnos. Me lo habrán quitado en este tiempo. Jarfa se habrá picado. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, de hecho, vamos a analizar los tipos finales. Vamos a analizar todos los tipos finales. A ver si me han quitado alguno. Entonces, aquí tenemos el Mini Cooper con 2.26. Aquí tenemos el Peugeot 205 con 2.12. 2.12. Desde luego Mini Cooper es el más lento con diferencia. 2.10 para el Fiat 131 Abarth Rally. Aunque aquí no me queda muy claro si es el mejor coche que se puede utilizar. No me termina de quedar claro. Yo me imagino que sí, pero... Ya veremos. 2.10 para el Abarth. Aquí 2.05 para el Lancha Stratos. Lancha Lancia... No sé muy bien cómo se pronuncia, pero bueno. Para la Lancha Motora. El puto Kid Car de los cojones. 2.06. 2.06. 502. Ah... Grupo B de atracción trasera. 2.04 el M1. Sorprendente que sea tan solo un segundo más rápido que el Kid Car. Pero bueno. Ay, mierda. Le he vuelto a dar. Perdonadme. Grupo B de atracción total. Ganador indiscutible. Es difícil hacer este tiempo en seco con el grupo B así. 1.5 de 3.1 y sin duda la victoria más aplastante. ¿Por qué? Pues porque en parte estos vehículos no se utiliza nadie y son muy difíciles de llevar. Porque a raíz de esto me imagino que muchos vais a decir. Joder. Pues si tú le has metido 2.8 al segundo, tiene sentido que en R5 un tipo te haya metido en segundo. Bueno, ya habéis visto lo del craseo. Y el tema es que yo aquí le estoy metiendo 2.8 a Harfales. No le estoy metiendo 2.8 a Zombies Legend y cosas por el estilo. Que saben encontrarle ahí el asunto, el jugo a los circuitos, a los tramos. 1.5. 209. 366 para el R2. Y sin duda alguna, uno de los que más he disfrutado. Muy divertido de llevar. Muy facilón. Me ha gustado mucho. Eso, muy deportivo. Estás muy en contacto con el vehículo. Pero no por ello es difícil. Me ha gustado mucho. Me parece el coche más acorde a este tramo. 2.0 para el Lancia Delta THC Integrale. Para los R4 tenemos con el Miss Visitor Evolution 10. 203.972. Para los del año 2000 con el Citroën C4 Rally. 202.049. Mejorable también. Para los R5, aquí estamos en segunda posición por detrás de Ajax. El presunto hacker con 201.255. Por eso me sorprende. 201. ¿Y qué tipo hemos hecho? Mira. Casi al mismo tiempo lo que os he dicho. Son casi exactamente iguales. Lo que pasa es que los R5 tienen un agarre descomunal. Yo diría que son más rápidos únicamente por los neumáticos que utilizan, que tienen bien de ser mejores. Finalmente, pues tenemos aquí 203.366 con el Porsche 911. Me sabe un poco mal acabar así porque ha sido muy mal tiempo. Pero es el récord del mundo, así que yo me callo a la puta boca y me piro. Y aquí os dejo el vídeo que va a durar un huevo. ¡Ay, madre mía! Algún día tenemos... Tenemos que intentar batir este récord que acabo de hacer con los RGT con otro coche. Con el que no sea el Porsche. Con un M2 o algo por el estilo. Pero bueno. Doy por concluido el vídeo aquí. Madre del amor hermoso. ¡Madre mía! Tres platos de fideo chino. Fondo, fondo. Y tres vasos de cereales. ¡Ole! Llevaba sin comer tanta mierda desde bachiller. ¡Ay! Bueno, creo que no hay mucho más que decir, ¿no? Ya había batido los récords. 53 gigas ocupa el fichero. Por cierto, 53 gigas. Vale, editar esto me va a convalidar la carrera. Lo sabemos todos. Así que nada, nenes. Pues ya está. De puta madre. Lo he hecho. Lo he hecho. Quería hacerlo en directo, pero bueno. No me ha parecido una buena idea finalmente. Pero esto ya es alargar un vídeo que ya de por sí lleva a Jex extender. Así que nada. Soldados, si os ha gustado el vídeo dadle a like y suscribetech. Si quieres apoyar el canal, porque claramente me voy a dejar la pasta en arroz tres delicias a este ritmo. Tienes el Twitch donde puedes disfrutar de mis directos. Bueno, disfrutar. Sufrir lo mínimo posible en mis directos y además puedes apoyar económicamente el canal suscribiéndote. De esos directos hablo en Instagram, donde también finjo sea normal. Y también aviso de ellos en Twitter, donde además me quejo de la vida. Así que un abrazo muy fuerte, soldados. Y... ¡Ah! ¡Soy nada! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!